Muy buenas noches, estamos a sólo 12 días de vivir la gran final de Doble Tentación y aquí todo se pone cada vez más intenso. Todavía hay muchas cosas por revelar y hoy algunos secretos saldrán a la luz causando importantes consecuencias. También viviremos un decisivo duelo de eliminación que no dejará indiferente a nadie. Pero antes, parejas y tentaciones tendrán un momento para relajarse o con una sensual actividad. ¿Podrán hacerlo? ¿O a la menor chispa los conflictos volverán a estallar? ¡Hola! ¿Cómo andan? Chicos, estamos en la recta final. Hoy es uno de los últimos bailes, así que hoy hay un premio increíble. Lo quiero con toda la energía, con todas las buenas vibras, porque además el ritmo es un ritmo que a todos les gusta. ¿Qué crees? ¡Sexo en vivo! ¡Reggaetón! ¡Vamos a bailar reggaetón, muchachos! El primer grupo esta tarde va a ser el grupo de Oriana. Tiene Oriana, Alex y Luis. ¡Vamos! 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 Luis tiene buen movimiento de cadera, ¿no? Oye, yo lo que quiero, por favor, es estar todo el baile en plan así con Luis y él que si quiere baile ahí. ¡Vaya mierda! Que baile solo, ¿no? Yo con él no me parezco para bailar. Yo buena onda lo que tú quieras, pero hasta que te haces el cáncero... De hecho, buenos días, para darte un beso y me haces, quita. Porque no me gusta que me toque. No me gusta que me toque, huevón. Otra vez, ve. Te he tratado bien todo este rato cuando has estado con Paula no tiene nada que ver. Estamos volviendo a bailar y conseguí que te hagan esa pregunta. ¿Y qué te importa la pregunta que me hagan? Vamos, música. Y más por este idiota. Ay, tú vas a deponer la música. O sea, tú no te enteras. ¡Uy, Dios! Vamos a escuchar el reggaetón que les tocó. ¡Música! Todos juntos se mueven. Eso mismo vamos a hacer. Y para atrás. Despacito, acomodala. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Es que esta madera, huevón, mira. Si las maderas son... ¿Qué pasó? ¿Te dobló el pie no más que esta madera? ¿Te dobló el pie? ¿Me trabó? ¿Estoy bien? Sí. Es que hay una cosa. Dale, segunda. ¡No, no, no! ¡Suéltame, Juan! ¿Qué pasó a las 7.6? ¿Qué pasó? Sí, tío, cógeme bien, loco. Pero si no te voy a soltar. Amor, me haces un poco rápido. Nosotros nos vamos. Dale. ¡Ey, Onyx! Mi cabeza. No sirve, cabrón. Me he caído, mamá. Lo peor, que me pegaste un patón en la cabeza y se... Bueno, no puedo. O sea, no me sale con nadie. Me sale con algo y ni con vosotras que me son inútiles. Conmigo no me has probado. Cállate, si tampoco me sale nada contigo. ¡Qué amargura, tío! ¡Qué amargura! ¡Que no es así! ¿Cómo que no es así? ¿Te iba a enojar por un baile? Porque es impresionante, es impresionante. Me dices a mí, hay esas amargantinas que hacer un numerito estúpido. ¿Vos lo empecí? Tú sola haces un numerito estúpido. ¿Qué numerito? ¿El numerito le haces vos? ¿Qué hago siempre? Bueno, listo, listo. ¡Es una puta amargura contigo! Dale, 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 dale. No te quiero escuchar entonces. Me iré cuando me salga de los cojones, ¿ok? Que quede bien claro. Me iré cuando me salga de los cojones. Chao. ¿Qué ha pasado? ¿Te traigo el lift? Ah, sí, pero también es porque estoy estresada, por eso. Ahí le voy a pedir disculpas. ¡Gírate! Anda a mirar al otro. ¡Cállate, idiota! Estoy pidiendo disculpas. Así pedí, así pedí. ¡Cállate! ¡Cállate! Estoy muy estresada. ¿Por un lift te podés enojar? No, no estoy estresada por eso. Está, levantate que pareció una estúpida. ¿Ve? ¿Ve que lo sabés? Dale, dale, da la vuelta. ¡No! 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 ¡No, no, no, no! Y ahora te tenés que bajar vos. ¡No, no! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, tío! ¿Qué pasa? ¡Ah! Si no te pego en la cabeza. No, no, sí. Me ha dolido horrible. Mirá a mí. No, de verdad me ha dolido la cabeza mucho. ¿Cuánto yo tengo? No, no seas tonto. En serio, me ha dolido mucho. ¡Cállate! ¡Ah! 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 Afuera no van a seguir ni en peda. ¿Por qué? Yo creo que sí. Ella me dijo que es aburro con Tony. Afuera puede ser que le gusta más el estilo Tony que sí. Sí, sí se va. A mí se va, me encanta. Vea lo mismo lo que dirían de él. Vea lo mismo. Por más que me digan que no es bueno para mí. ¿Por qué no? Lo veo bien por ti. Amiga, no tienes que escuchar absolutamente a nadie. Nadie, nadie. Sí, estoy marcado. ¿Qué ejercicio? No me encontré aquí marcado. ¡Ay, qué la mierda! Te juro que está mirando que es marcado. ¿Cuándo viste? Cuando viste la piscina así. ¿Estás cuarteando? No, no, no. Me impresioné porque ya tenés guatita de cerveza. Me impresioné cerveza de un poco. Bueno, no sé, guatita de pan, de lo que sea. No sé, mi amor. Ahí voy a ir quedando en la buena mano. Te interesa mucho la buena mano. Mañana, sí que no hay probado esa mano. Ah, qué interesa mucho la buena mano. La buena mano. Hola, hola. Muy buenas noches. Aquí comienza una de las últimas galas de baile en doble tentación. Esta noche los participantes lo darán todo. Te harán ritmo, alegría, simpatía, seducción a la pista de baile. Porque hoy, señores, se baila reggaetón. Vamos a arrancar con Luis, Oriana y Alex. Mírame, mírame, ojo tujo, matame. Que quiero sentirte. Ya llegó tu gante. Me siento tan solo. Quiero devorarte. La noche locura. Ojo tujo, el tujo. Este gato extravía, streamado. Somebody, daddy, nueve, mami, a caramela. De tu sugar daddy, yankee, por ley, mami, no hay ley. Cama de rosas pa' la candy de rey. Es mejor libra por libra. Ya pasé las siete cifras. La majestu mirada, yo la puedo ver. Mírame, mírame. Yo no sé si Alex estaba un poquito más alejado de Oriana. No sé si ahora tienes intereses, nuevos intereses en la casa. Sí, sí, sí. Se le nota, se le nota. Sí, es verdad que ha pasado algo que ni me lo esperaba yo. Ya. Pero me ha gustado bastante, me siento ahora como liberado. Y por cierto, estás hablando de Paula. Ahí yo discrepo, ¿eh? Yo siento que si yo quisiese, Alex seguiría perfectamente. O sea, yo he decidido que no pasase nada. Siento que sí le puede gustar, pero si yo hiciese esto... Paula fue, si tú hicieses eso. Ay, Paulita. ¿Estás ahí o estás donde va? No, ahora mismo estoy con ella y llevo dos días que paso la mayor parte del tiempo con ella y estoy muy a gusto y la verdad que es la primera vez que siento como que no... Como que no sé dónde están estos y me da igual. Muy bien. En un abrazo baroña, me latiera el brazo. Acaba. Prendete como lava y sin pensar no ser mi esclava Dame un besito con Pava, que sepa bailaba Ella no frega ni lava, pero bailando la lava Pauli, ¿tú cómo estás? No sé, tengo una mezcla de cosas, pena un poco Pero también por otro lado estoy muy confundida Porque estos días con Alex fueron bastante lindos Y también pienso que me hubiera gustado haberlo pasado así de antes Otra persona me estaba dando lo que yo buscaba Les digo el tiro que estoy enojada con Dominique y con Paula Gato, perro, parado, descoordinado, eso jamás Eso no puede pasar en ninguna fiesta a las cuales vamos a bailar en Santiago Paula, te vi poco esfuerzo hoy día No prendía, pero ni con benzina O de chiquillos ni a por qué sé Si te ponen a bailar con dos chiquillas así Claramente que es súper complicado destacarte y brillar Pero dentro de lo que tú, de tus opciones y tus posibilidades Lo hiciste lo mejor posible Creo que cuando salgas te dediques al baile Fulgo boca, ¿no? Está claro, está claro Muy bien, muchachos Qué bien se ve Me traje loco su figura Ese trajecito corto le queda a ver Combinado Qué labrado Las caras de cada uno es la boca Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Pero Flavia, ¿por qué no te sueltas? Permítete disfrutar Entonces, claro, a mí me lo haces pasar como diciendo Dios mío, esta mujer que acabe pronto la canción Porque si no le va a dar algo Lo lamento de verdad porque os tengo mucho cariño Porque veo que os esforzáis Pero chuta, hoy no era la noche Vamos a seguir luchando Pasadlo bien Ya le gusta Se vive con la cara Qué linda se veía esa Es personaje A mí me gusta. Me gusta más el de... Doniana, el puesto es una cucho más que este. Sí. ¿No tenía lift? No, pues. ¿Cómo ustedes dos equivocándose en un paso, perdiéndose? Chiquillos, estaba yo en primera fila. Elisa y Añi... No bailan. Aquí fue Felipe solo, que tengo que sacarte, por Dios, el sombrero. Me saco el sombrero frente a ti porque la verdad es que lo hiciste espectacular. Cuando bailaba Felipe, la verdad es que te estoy mirando ya con otros ojos. A contarles de este baile, yo a ti te miro con otros ojos. Y a las chiquillas las mando para casa de vuelta. Las dos me van a castigar. Él se va tieso, loca. Con tu corta y el roncona, suelta la campana. Es que no te lo puedes tomar en serio eso. Está haciendo parado de reggaetón. Escuchemos a Adri. Por un lado, yo tenía una pareja bailando en la fiesta top del minuto, que es Francisca con Tony. Y por el otro lado, yo tenía a Rocío Marenko haciendo una coreografía, pero sin bailarín. Lo pasaron chancho, hasta yo lo pasé reggio. Estaba a punto de pedirme un chiquito, fíjate que ya lo voy a bailar. Porque esto fue una fiesta, fue una fiesta. Ahora coreografía y baile para mostrarle aquí a un jurado y todo. Dejémoslo en una fiesta. Es que no aguanto las ganas de hacerte mía. Si te canso la monotonía, yo te daré todo lo que no te da. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. De todo, todo quiero hacer contigo. Y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún descanso. Si te sientes sola, llama a cualquier hora. No pidas permiso, solo ven conmigo. Te subes. Esquivándolo, esquivándolo. No te importa, no me importa que seamos amigos. Como una colilla en el sur. Guerrera de piel tostada. Impresionante mujer. ¿Fallitos? Sí, un par de ellos. Por poco le pegas una pata en la cara al pobre Mario, que trató de esquivarla, pero como a lo Matrix, con fuerza. No, era parte, era parte. Ah, era parte de... La idea es que me botara el gorro. La idea es que me botara el gorro. La idea es que me botara el gorro. Así lo habíamos sellado. Era la parte cómica de la coreografía. No, pero de verdad, muy bien. Y creo que los tres estabais a la altura. Los invito a que se queden en la pista mientras los compañeros vienen. Y nuestro jurado, que hoy son solo dos, la tesorera y el vicepresidente, comienzan ya mismo a deliberar quiénes son los ganadores de esta noche. Muchachos, ahora sí. Solamente nos falta conocer el ganador, los ganadores de esta noche, que se llevan un gran premio de la mano de Linio.cl, la tienda online donde encuentras más de un millón de productos al mejor precio. Les regala a los ganadores un espectacular LED Smart TV de 50 pulgadas para cada uno. Muy bueno, ya les dije. Manu, díganos quiénes son los ganadores y por qué se merecen este espectacular premio. Por la limpieza de movimientos, por no haber cometido ningún error, por realmente haber estado compenetrados y cada uno haciendo lo suyo. Obviamente, con la única mujer que ha tenido un reguetón propiamente dicho en su cuerpo y en su coreografía, queremos que esta noche los ganadores sean... ...Uriana Luisa. ¡Vengan, vengan! ¡Vieron que vale la pena forzarse! ¡Felicidad! ¡Felicitaciones muchachos! ¡Lo hicieron increíbles! A todos ustedes los queremos mucho. Cada día están más guapos y con mejor energía. Disfruten que queda poco. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos aquí en Doble Tentación. ¡I igual! ¡I igual! ¡E важно! ¡Para! ¡Dónde está! ¡iorsé! ¡Lleå! ¡Vamos! ¡Dónde está...! Porque Lopez... Estoy me... No, no. Voy a sacar a la menina. Ok, ok, venga a cambiarte. Vámonos. ¿Ya me cambió? Sí, vamos a cambiarlo. Llega el momento más importante de la semana. A días de la gran final, los equipos amenazados deberán enfrentarse en un decisivo duelo de eliminación. Y hay mucho en juego hoy. ¿Qué pasará con Lisandra si Dominique, su gran amiga, es eliminada? ¿Cómo resistiría Oriana la partida de Angie y Felipe, sus grandes aliados? ¿Y cómo afectaría a Alex la posible eliminación de Paula, su nuevo amor? ¿Qué? O sea, ya te lo habré hecho a ti, pero el restaurante llegó a ella y me ha dicho que me encanta. Así que ya, hermano, dale a muerte. Depende de esta noche. Que da igual, que esta noche no va a pasar nada, que se va a quedar... Sabes que te la comas a besos ahora, que la animes ahora, que estará nerviosa. Sí. Dará masajitos, tal, cruje, nada, ¿me entiendes? ¿Vas a comer algo? ¿Te haré para ir a comer algo? Eh, sí, algo. Algo tienes que comer. No te llenes, pero tampoco te quedes vacía porque necesitas energía. Sí. Tú eres mi mirada. Cuéxate, tranquila. No pienses en nada más que en la competencia. Ni en mí, ni en el otro, ni en nada. Tienes que competir como si tuvieras ganas de competir y te apeteciera y tal. Ya. ¿Ya? Se hace querer más. Si se toma bien, mejor para nosotros, porque si lo toma tomando bien, por otro lado te hace pensar que no le importa bastante. Ya está. Algo cayó. Mejor no te lo ha dejado. Yo le sigo viendo y digo, parece buen tío. A mí siempre me ha tratado bien y le tengo cariño al chaval, ¿sabes? Un amor, sí. Eso no quita que alguien es perfecto en todo, es imposible. Hola, hola. Muy buenas noches. Se encienden los fuegos de un nuevo duelo de eliminación aquí en Doble Tentación. Muy buenas noches, equipos. Buenas noches a todos los participantes y a ustedes que están en sus casas viendo, disfrutando y siguiendo día a día esta aventura que está muy cerca de la gran final. Y en estas instancias tan importantes vamos a despedir sí o sí a un integrante del equipo que puede ser una tentación, puede ser un integrante de la pareja, la pareja o el trío completo. ¿Quién continúa? ¿Quiénes se van? Ya lo vamos a descubrir. La respuesta, como siempre, aquí quedará sellado en este sobre que será abierto solo al final del duelo y lo voy a guardar de inmediato. Bueno, sobre guardado a la vista de todos, lo abrimos solo al final de la competencia. Felipe, esta podría ser la primera vez que podrías competir junto a Angie en este duelo. ¿Tú crees que está en condiciones para enfrentar el duelo, para que les fuera bien en el caso que les toque trabajar juntos? Tengo toda la confianza en ella, tiene todos los ánimos puestos en la competencia, en la prueba. Tenemos, la verdad, toda la confianza en Dios de que nos va a dar toda la fuerza. Bueno, paso a este otro equipo, equipo morado. Max. Sí. Tal vez hoy, tal vez, digo, te toque tomar una importante decisión. Sin darme nombres. Sí. Si yo te dijera que tienes que tomar esa decisión, en este minuto, ¿estás seguro a quién elegirías? Sí, yo creo que sí. Considerando la historia con Silvina, tomando en cuenta, la verdad, la historia con Paula también, ¿sientes en algún minuto que, no sé, puedes arrepentirte de haber estado involucrado con las dos? No, no, la verdad, toda la experiencia que tuve en este reality no me arrepiento de nada. Pasé grandes movimientos tanto con Silvina como con Paula. Yo creo que las cosas no se dieron de la mejor manera. Y nada, tratando de siempre tener una sonrisa y de vivirlo de la mejor manera. Que de verdad, aquí las cosas cambian rápidamente. No es así, Paula. Lo quiero decir así también porque, en serio, ocurren cosas inesperadas. Sí, sí, a mí, bueno, esta semana para mí fue inesperada. Cambió completamente mi rumbo acá adentro y no tengo ganas de irme. ¿Por qué? Porque me interesa a Alex y lo quiero seguir conociendo. Esto fue fulminante. Bueno. Tú ya lo has dicho, inesperado. De repente con Alex encontré una persona que es un buen compañero, me siento muy deseada con él. Creo que a toda mujer le gusta sentirse deseada y eso me motiva mucho. Hola, Alex. Mira qué interesante lo que acaba de decir Paula. Quiere seguir, quiere seguir, quiere seguir. Se siente muy deseada, está a gusto, feliz contigo. ¿Qué tienes para decir? Pues nada, decirle que yo estoy como ella, ya lo he hablado antes con ella, desde que pasó eso. La verdad que he estado súper a gusto con ella, súper contento. Me lo he pasado muy bien, me he reído mucho. Me atrae físicamente y también quiero seguir conociéndola y ojalá de verdad se pueda quedar una semana más. Y seguir conociéndonos porque sé que es muy buena niña y se merece también pasárselo bien y estar aquí a gusto. Aplausos espontáneos. Pero te quiero decir a ti y también le quiero decir al resto. Esta noche, en el duodécimo duelo de eliminación de doble tentación, deberán enfrentarse un hombre y una mujer de cada trío. Pero deberán ser ustedes, los hombres, los que tomen la decisión con quién competir. Felipe. No, porque confío muchísimo en ella y si llegara a perder, me voy de la mano con ella. Así que, mi amor, lo vamos a dar todo. Ok. Dale, dale. Max. ¿Paula o Dominic? Dominic. ¿Por qué? Porque creo que lo que tenemos que hacer es una tremenda guerrera y creo que lo va a hacer muy bien. Bueno, hoy tenemos a dos equipos. Este no es un duelo como otros. Estamos cerca de la gran final. Y estas parejas deberán darlo todo para continuar en competencia. Paula y Elisa quedan eximidas de competir. Van a volver con los compañeros, pero dejan la suerte, por supuesto, en manos de los compañeros que tienen que luchar para ver quién lleva el triunfo esta noche. Equipos, atentos, comenzamos este duelo de eliminación en 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Alto, alto, Felipe! ¡Tranquilo! 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 ¡Que más! ¡Eso, es más! ¡Al cubo, al cubo! ¡Guarda los pies! ¡Calma, mamá! ¡Calma, calma, calma! Tranquila. Tranquilo. Tranquila. ¡Bien, amor! ¡Bien, amor! ¡Bien, amor! ¡Muy bien! ¡Perfecto, perfecto! ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Aplausos! ¡Muy bien, respira, respira! ¡Aplausos! ¡Bien, Felipe! ¡Respirao, no acordate! ¡Concho, tú, vale! ¡Carrer, carrer! ¡Carrer, carrer! ¡Carrer, carrer, carrer! ¡Carrer, carrer, carrer, carrer! ¡Vamos! 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 ¡Por abajo! ¡Arriba! ¡Por abajo! ¡Máximo! ¡Concéntrate! ¡Sube a la red! ¡Sube a la red! ¡El granaje, mi amor! ¡Colo! ¡Ahí está! ¡El granaje! ¡El granaje! ¡Te lo tiré! ¡Toca el suelo! ¡Te lo tiré! ¡Te lo tiré! ¡Fíjate! ¡Vale! ¡Vale, dale, Asi! ¡Vale! 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 ¡Vale, Maxi! ¡Sata la ventaja ahora! ¡Ahora es la ventaja! ¡Ahora es la ventaja! ¡Respira! ¡Tips! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Garren los brazos! ¡Brazos más grandes! ¡Dale, dale! ¡Dale,itate! ¡Un, 2! ¡Uno! ¡Dale, Felipe! ¡Dale, Felipe! ¡Un, 2! ¡Va primero! ¡Dale, Maxi! ¡Vamos, saca ventaja ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Agarraba más arriba! ¡Eso, eso! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Salta! ¡Vamos! ¡Vamos, Maxi! ¡Vamos! ¡Que no te alcance! ¡Vamos, saca ventaja! ¡Ahí, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos, Maxi! ¡Baja rápido! ¡Baja rápido! ¡Vamos, Maxi! ¡Ahora es la ventaja! ¡Ahora es! ¡Dale, Maxi! ¡Ahora es la ventaja! ¡Ritmo, ritmo, ritmo! ¡Tiren, tiren, tiren! ¡Tiren! ¡Tiren, tiren! ¡Sube la red! ¡Vamos, Maxi! ¡Saca la ventaja ahora! ¡Retira! ¡Dale, Maxi! ¡Ay, sin eso, por favor! ¡Cójelo! ¡Vamos! ¡No pierdan la fuerza! ¡Dale, dale, Maxi! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Salta, salta! ¡Pérate que te suba! ¡Dale, dale! ¡Restira, Maxi! ¡Cójate todo! ¡Ya lo alcanzaste, huevón! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, felices! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Saque el gato! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Respira, Maxi! ¡Respira! ¡Dale, falos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale, Temple! Maxi, no te rindas, no te rindas. ¿Tú puedes? ¡Maxi, ¿Tú puedes? ¡Maxi, Looks grande! ¡Respira, dale! ¡Que saliste, enrich racism! ¡Respira! ¡Grito! ¡Dale,hips! Maxi, Tú, Podín, no te pares. ¡Maxi, no te pares, por favor! Dale, sube. Dale, vamos, vamos. Eso es. Sigue, sigue, sigue. Respira. Dale, que estás ahí. ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? Dale, que tenés tiempo. Esa ventaja te sirve. ¿Por qué te sacas el guante? ¿Quieres? Pero ponte el guante. ¡Vamos, Pipe! Max, ponte el guante. ¡Cógelo! Ponte el guante. Tiene un hoyo en la mano. ¡Vamos, Pipe! ¡Vamos! ¡Vamos, Pipe! ¡Vamos! ¡Una! ¡Felipe! ¡Aceís! 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 ¡Cuidado! ¡Venga, Felipe! ¡Riándote! ¡Vamos, vamos, vamos! Tranquilo, Pipe, tranquilo. El ritmo es el ritmo por este. Míralo. ¡Suscríbete al canal! 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 historias. A todos ellos les quiero decir que hacia el final de nuestro programa, cuando este capítulo se cierre, ustedes van a poder ver una entrevista exclusiva una conversación mucho más íntima, 10 cosas de ti en Mega.cl en donde nuestros televidentes, los seguidores de ustedes van a poder estar ahí muy concentrados viendo lo que cada uno de ustedes quiera decir y compartir. Este aplauso de todos los compañeros es entonces para Paula para Max y para Dominique gracias chicos, buenas noches a ustedes chao fueron experiencias lindas, a pesar que pasaron momentos difíciles creo que todo esto se aprende se aprende algo. Por mi parte he transformado me he transformado en una persona con una gran fuerza interior y nada ni nadie va a cambiar eso no te queda nada no te queda nada gracias gracias a ti por esta semanita me he encantado está la mejor semana del regalito no sin duda quiero ver justicia quiero ver justicia quiero ver justicia quiero ver justicia yo también te quiero mucho me invito de mi amistad con Lisandra me llevo yo creo los momentos más lindos a los momentos más lindos que tuve acá adentro la pareja que más lamento haber escogido es sin duda Luis Luis y Oriana definitivamente son unas personas que no tengo no siento ningún tipo de afinidad muchas suerte muchas gracias espero nada más que la gente afuera juzgue a estas personas y la vida y Dios siempre tiene la última palabra así que me quedo tranquila con eso también la persona en personal lo que pasó con maxi fue un poco para mí volver a tropezar con la misma piedra y aquí adentro no funcionó, creo que un poco yo no sané todo lo que había pasado y de repente apareció otra persona. Sí, hablamos de la fuera, de hecho me invitó a España. Porque te van a joder ahora. No escuches. Dormí en mi cama. Chau. No quiero trabajar. ¿Qué pasa? Yo no puedo ser peleosa. Y además, yo no entendía nada. ¿Qué te pasa, tío? Tenés como la mano negra. ¡Pendejo! Te lo dijimos. Hizo lo mismo. Estúpido. Hizo lo mismo con Óscar. Tú no sabes cómo es. Leandro, ahora para Oriana, esa es una fiesta, ¿me entiendes? No sé. Y verte así también no es una fiesta para ella. Ella lo que está disfrutando es que vos estés mal, ¿está? Eso es lo que está disfrutando, ¿no? Que se ha oído, Dóminis. Jordi, la conozco. Ay, mi falta. No ves que estoy igual. No me pegué en el bar. ¡Que no te pierdas, por favor! Escúchame, si fuera natural esta boquina. Se pone a llorar ahí porque es su mejor amiga. Tranquila, nosotros estamos contigo, ¿ok? Sí, pero es que es la maldad, ¿ya me entiendes? Sí. La celebración. La celebración. Vamos a estar bien. Vamos a estar bien. La celebración. Llegué a pensar que podía ser que el otro idiota la elegía y se quedaba. Se joda. Clariana sufre teniéndome a mí tan sola. Ridícula. Que vaya a llorar para el valle. Dóminis mañana va a tener todo el trabajo que quiera porque se comportó como una señorita y Oriana se va a tener que tomar un avión. Y va a tener que ir con custodia hasta el aeropuerto porque la van a querer matar. Angie, ¿vos pensás que va a trabajar? Está 20 metros bajo tierra. ¿A vos eso te parece que es ganar? Que no te importe que haya salido hoy porque mañana van a salir ellos. Y nosotros le vamos a pisar la cabeza. ¿Cómo está mi limpio? Bien. ¿Bien? Sí. Ya falta poquito. Ahora me voy a aburrir que te cagas, chaval. Bastías. ¿Eh? Me lo dice aquí ahora todo zombi cuando me ha estado tirando mierda ahí. Qué bien que estés así ahora. Qué bien. No, no, pero que no estoy... ¿Pero por qué? Por la partida mágica de Paula. Es que se fueron tres que me caían y como que no... Es que no fue gritando. ¿Paula te caía como el... No, a ver, es que... Ya has dicho hoy mismo que no te caía mal. No me cae mal, pero me gritaba horrible un minuto. ¿Qué? Me gritaste tan... Yo estaba como por esto, que tienes piscina, que eres... Haaaa. Haaaaa. Cos nothing compares. No puede dormir, está maldita esa cama. Se fue Pascual, se fue Romina, se fue Leo, se fue Marcela. Se fueron nuestros amigos, ahora el agua fría, que más Dios, que más. Ya voy a parar de llorar un poco, coño. Pues ahora eres tía, llorando todo el rato por la pérdida de tus amigos. Supéralo ya Oriana, supéralo, más dura de una vez, si no es la muerte de nadie. Ay, es que a veces no cambio, no cambio. Tres días tuve mi primer mal momento con Oriana. Te juro, toda la semana estuve mal, ¿eh? Porque digo, ¿entendés cómo esta pendeja en dos días me saca lo peor de mí? Tiene una habilidad. Las cosas que le grita a Lissandra, vos no podés decirme que ella es buena. Porque si Lissandra está llorando porque se le fue la amiga, ¿qué tiene que ir ella a meter el dedo? Sí, ella piensa que haciendo así se siente más fuerte, ya está. No. ¿Por qué tengo que permitir eso? ¿Por qué tengo que avalar eso? Duerme conmigo y no me ha dado ningún buen día. Qué feo. Es verdad, es verdad, no te he dicho los buenos días. Estaba preguntando cómo estoy. Después de dos minutos, estaba degenerado completamente. ¿No estoy degenerado? ¿Por qué voy a estar degenerado? Nunca lo he sido tampoco. O quizás siempre fui así. Y yo pensaba que era de tres. Yo creo que no me he degenerado. Ay, buen día, amiga, tú sí. Sorry por no decirte buenos días, guau. Buen día, fui al supermercado. ¡Ey! 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 Pebitero no va a perder o no va. ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Pues Salidita! ¡Está bien de alguna cosa! ¡Está más tranquilo! ¡Uno la está vendiendo más en la casa! ¡No anda como cabros chicos amurrados! ¡No! ¿Ya? Por si acaso, porque... ¡Está bien! ¡Está más controlado! ¡Me gusta estere. Así que tranquila, no te sentáis presionada. Ya fue la presión, lo intentó porque tuvo que intentarlo, sino que no somos de fierro también. Pero ya salió el hoyo, se senté feliz. Ayer me dijo que te iba a esperar afuera, por lo menos lo que me dice él. Gracias, Cédro. Y eso sí te va a hacer cagar cuando te van a hacer. Tres días, como, tres días, cierro a mí. No, eso lo tengo claro. Eso lo tengo más que claro. No, hoy día se la juega a mi compadre por la horietita. Yo sé que esta planta no soy yo. Tiraste toda la parrilla, toda la parrilla por la horieta, todo. Yo te dije, idiota, las cosas cuando tú las haces, tú tampoco vales nada, pero tú nunca has valido. Fue cortito, hermano, pero bueno. Chao, si no tengo desamor. El jote puede ser utilizado. Ojo, está en el manual. La guerra, cuando siempre te he utilizado, eras un juguete para mí. Hacía consigo lo que querías. Bueno, yo salía de fiesta y el resto del día te... Esos son tus sueños, tus fantasías, tu embarro. ¿Cuándo te vas a quedar respondida? Me encanta saber mi verdad. ¡Pues tu verdad! Mi verdad me encanta saberla. No estudien, no trabajes. ¿Para qué vos? ¿Para qué si tiene unos papás que le pagan 200 euros al mes y luego le roba a Oriana? ¿Para qué? Gracias. De nada, mi amor, de nada. Ella siente que tú no le has retribuido lo que ella ha hecho por ti. ¿Qué ha hecho por mí? Estar conmigo y dejarme siempre por un reality. Bueno, no, 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 no. Bueno, Alex pudo ser feliz. Eso es lo importante ahora. Ah, tranquilo, please. Utilizaste solo para f***er y que me quitaste todo el dinero. Así la gente se da cuenta de que todo lo que yo siempre dije, de que eras un interesado, un m***o y que si en mí no eras nada, que te j***an. ¿Tú qué te fuiste a f***er con aquel otro? Me dijo, siempre te utilizas. Para mí no es algo nuevo, que te lo diga no quiere decir que no lo digas. No, me interesa que lo diga. Solo te has quedado bien hecho. Por malo, por utilizarme, como bien has reconocido antes, que me utilizabas. Te vas a j***er toda tu vida por utilizar a otra mujer, asqueroso, mala persona. ¡Mala persona! Ya lo sé que te encanta. Siempre me utilizaste. Te va a perdonar lo que me has dicho, ¿ok? Estoy en realidad de que me has utilizado. Te hace gracia decir eso. Te hace gracia decir eso a la persona que te ha pagado todas las m***as. Ojalá tus padres te echen de su c***a casa. Ojalá te echen de su c***a casa. Ojalá. Porque tus padres no merecen tener un hijo como tú. Que te j***a, que te j***a para siempre, tío. Que te j***a para siempre. Es un m***o. ¡Cállate, idiota! Mira cómo es, tío. Eres malo, eres malo de corazón. Eres malo de Messi de corazón. Eres malo, eres malo. No me miento más. Me cansaron los dos. Yo lo que pienso, que si tú estás con una persona es para estar bien. Esta gente, todos los días de la vida se sacan la c***a discutiendo y se... Te lo juro, se dicen las cosas más horribles que se le puede decir a una persona. Denigrante. Es normal, tío. O sea, tienes toda la razón del mundo de ponerte como te pones. Él dice que te quiere, que respete, que te tiene. No te tiene ni respeto, ni educación, ni te tiene ningún tipo de cariño, ni te tiene nada, les tío. Tú no puedes estar riéndote de la gente, no puedes estar riéndote de la gente porque se va del programa, tío. Eres malo, eso, tío. Eres malo. No está bien las cosas que hace. Con estas cosas me muero, me muero por estar al lado tuyo, ahí en el espejo, reflexionando y haciéndote las cosas. Bueno, sabes, me moría por secarte el pelo también yo. No, tú no estás conmigo nunca. Aparte de que no estás conmigo en todos los sentidos. Está bien, por eso. Si yo no estoy conmigo, cuando tenga la posibilidad de elegir entre mí y él, fíjate bien lo que vas a hacer. Ay, por Dios. Fíjate bien lo que vas a hacer. En estos meses de encierro, algunos secretos que involucran a varias de las parejas se han mantenido ocultos hasta ahora. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Bien! Feliz de estar nuevamente aquí. Quizá cuando uno está a punto de terminar algún proyecto, una aventura, es como momento de hacer balances, de pensar, de entender qué es lo que ha pasado. Y tal vez, aquí han sucedido algunas cosas que muchos tienen dudas. Vamos a hablar acerca de los secretos. A veces son pequeños detalles que pueden cambiar muchas cosas. Y la mente de nosotros muchas veces nos traiciona y creen que las cosas son mucho más terribles de lo que de verdad fueron. Felipe, en tu caso, ¿guardas secretos? Normalmente no suelo hacerlo. En mi caso, acá en la casa, siempre dije la verdad, siempre acepté las cosas que pasaban. En un caso hubo cosas que omití para no lastimarlas. La omisión también es mentir. Omitir es estar ocultando algo que has hecho. De verdad, pero si él me omite, es que siento que no me está omitiendo, sino que me está mintiendo. Qué bueno, porque finalmente los que están afuera ya han visto todo. Sin embargo, ustedes son los que no tienen tal vez toda la información que les gustaría tener en ciertas situaciones. Hoy les voy a pedir a ustedes que confiesen algún secreto de ustedes o de alguno de sus compañeros. Ojo, esto es absolutamente anónimo. No vamos a decir, yo no voy a mostrar la letra, y no vamos a decir quién escribió qué. Y es una invitación para que, de alguna u otra manera, si a alguno le pesa aquí un secreto que tiene, es tal vez el momento de poder aclararlo. No vamos a decir quién lo escribió, pero sí necesito saber para quién se lo escriben. Y no me vayan a mentir tampoco, pues estamos hablando de la verdad, para que salgamos de aquí más contentos. Ale. Voy a hacer una pregunta. Tú puedes hacer una pregunta en base a un secreto. Quiero saber, voy a editar algunas preguntas, no las voy a leer textual, porque si no queda en evidencia quién las escribió. Pero aquí hubo un escritor que firmaba como el karma. Nadie tuvo el valor de decir quién era. A mí me llegó una carta, de que era una amenaza, diciendo el karma, ¿no? Entonces lo pegué en la pared, porque me pareció patético y ridículo hacer esa broma. ¿Y qué decía el papel? Como que amenazaba que iba yo a salir aquí humillada, algo así puso, no me acuerdo bien. O sea, en un momento pensé que era Rocío, pero dije no. ¿Rocío? Pero también pude pensar luego que era Dominique. Y ahí ha puesto todas mis fichas. Nunca hablamos ni de quién podría haber escrito, no era una... ¿No era tema para ella? No era tema para nosotros, nunca, ni para mí ni para ella, no me interesaba. Mario, ¿quién crees tú que es? No tengo sospecha, nunca vi la carta. Tú eres la única que... Como picas, pagas. Y como humillas, humillada te irás. Atentamente, el karma. Estamos hablando de quién es el karma y al parecer ninguno aquí es, ¿no? Vi a Leandro haciendo pataletas porque no le dieron la pasada. ¿Es así? Sí, pero depende de cómo uno lo ve. Lo mejor para los dos es esperar el momento en que estemos solos. Seba, 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 ¿tú lo viste haciendo pataletas? Sí, yo lo vivo. ¿Qué hacía? Lo encuentro una. ¿Qué hacía? Me parecía un niñito que es una amurrao con pataletas. Déjame decirte que no escuchó bien el tema de que con Nacho sí fue más rápido y todo. Y bueno, yo quizás tuve una experiencia con el Nacho. Todas las historias son distintas. Y un día molestándolo he metido la mano así debajo de las sábanas y el hombre estaba de nuevo con... Sí, pero ojo. Ahora voy a abrirte el juego. ¿Todo el mundo sabe lo que pasó? Todos saben, pero ella no sabe todo. ¿Qué no sabe? Conté poco, respeto a vos. ¿Pero qué no sabe? Porque yo lo sé todo. No, pero lo puedes decir. ¿Voy a irte el juego? Sí. ¿Lo puedes decir? Vengo de afuera. Es que tiene, dilo, pues. Oye, no, mira. Pero dilo. Tú no viste cuando a más le cuentas todo. No viste cuando... Venga, lombo, venga, lombo, venga, lombo. Venga, lombo. Basta. La cosa que ha hecho con Alex. ¿Por qué terminamos con esto? Si estamos hablando del karma. Vamos a extender esta oportunidad. ¿Alguna de las parejas que está acá tiene algo que confesar? Luis. ¿Tienes algo que te gustaría confesarle a Oriana? Contarle antes de que salga. No, no. Que no haya visto. Que no haya visto, claro. Que tenga la duda. No. Luis, quizá uno de los episodios más comentados por todos incluso, tiene que ver con el tema de Melina, de las famosas conversaciones. Antes le estaba preguntando, por eso le dije, a ver, a ver, justo le dije. Yo recuerdo, corrígeme si me equivoco, pero recuerdo que habían habido algunas conversaciones, creo que por Facebook, por el chat de Facebook. No, él me dijo que era por Facebook. Primero por Facebook, que se contactó y después por WhatsApp. Él a mí nunca me contó que era por WhatsApp, me dijo que era por Facebook. Él dijo que es verdad que se habían hablado por WhatsApp, pero que es que tenía que ver WhatsApp con Facebook. Coño, es muy diferente porque estás dando tu número. Eso es lo primero. Si das tu número, ya hay un paso más. Luis, ¿le diste el número a ella o ella te dio el número a ti? Y no tiene las conversaciones guardadas porque casualmente... No, es que si te digo te miento. Si yo te diría lo que vos me estás preguntando, te estoy mintiendo. Pongo la mano en el fuego que yo no le mandé ni un audio, ni una foto, ni un video. Luis, ¿te gustaría ver los pantallazos de esas conversaciones? No, a mí no me interesa. Yo sí, yo sí. Yo sí las quiero ver, yo sí, yo sí. ¿Te soy sincero? Yo sí quiero, yo sí quiero. Perdona, y si yo digo que tengo el pantallazo del Facebook, ¿lo vemos? Por favor. Y antes de ver nada, recordar que acabo de escuchar de Luis que ella lo invitó a él, que no sabe quién se dio el número, no recuerda cómo se cambiaron a WhatsApp y que la conversación fue de fitness. Oriana, ¿hay alguna diferencia entre quién comenzó la conversación? No, el quién da el número, por ejemplo. No importa, dale, que lo ponga. Hasta ahora sí. Una cosa es yo dar un número y el otro que me escriba. Las dos cosas me dan igual, quiero verlo ya. Tenemos la autorización de Melina. Luis, ¿me das autorización para mostrar los pantallazos de la conversación de Facebook? Sí, a ver, dale. Ahora vamos a saber, ¿quién inició la conversación en Facebook? No leo una. Cuatro amigos en común, incluidos la tropa. Melina en azul, Melina en azul, Luis con foto. Hola, hola, dice Luis. Me dio mucha curiosidad. 17, al otro día le contestaba ella. Me dio mucha curiosidad tu solicitud. Luis contesta. Te sugirió Face porque tenemos algunos amigos en común. Melina dice, sí, eso vi. Sí, y ya me habían hablado muy bien de ti, por eso te agregué. O el coteo malo. O el coteo malo. O el coteo malo. Sí, 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 sí. Luis dice que hablaron de fitness. Básicamente, ¿no? ¿Sí? En ese cupé estábamos hablando de fitness, de crina. Mentiroso. Venga, man. ¿De qué hablaron? Más, menos. No me acuerdo. No se acuerda. De eso, qué sé yo, ahí está. Son 82 mensajes. De ese dicho. Entre el 16 de noviembre y el 20 de noviembre del año pasado. Ahora, ¿quién le dio el teléfono a quién? Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Pero si hay un tema del que no hablaban, era de fitness. El que solo había hablado cuatro palabras. Luis. Es que sabía hablar. Sí, es un cagoso. Asqueroso. Luis, traté de buscar. Me cagaste el año pasado y me sigues cagando. ¿Cómo no te he jodido todo el reality? Sí, yo es que te cagué, Oriana. Luis, ¿no te acuerdas quién te dijo? Sigue, por favor. No, déjame seguir. Por favor. Linda, pero no me molesta que lo pongan. ¿Quién se lo ve a quién? La verdad es que no me acuerdo. No, yo te creo que no te acuerdas. Porque acabas de decir que... Porque es amnésico. En amnestia, el pobre. Acá está. ¿Quién le entregó el teléfono a quién? El final de esta conversación. Ah, dice Luis, estamos a full. ¿Dónde andas? ¿Qué es eso? Fiesta corona. No paramos por acá. Ja, ja, ja. Y ahí está el teléfono de Melina. Reproducir. Ese es decir, enviaste un audio. Enviaste un audio. No decías que no le habías enviado audio. O sea, Melina le dio el teléfono a Luis. Ok. ¿Y qué más pasa? Lo importante es decir, Melina no mintió. Porque Melina siempre yo la escuché decir, él me agregó... No, pero... ¡Ese de cállate! Él agregó a ella. La conversación no es de fitness. Tiene audios. Ella le da el teléfono. Y quien inicia la conversación por WhatsApp es Luis. Luis. ¡Vaya aburrimiento! La conversación en WhatsApp está en tu teléfono. No, no, la borró. Yo la tenía borrada. La borró. Melina dijo que en esa conversación de WhatsApp tú la habías invitado a comer, que habían planeado un viaje a México, que tú la ibas a ir a ver porque ella vivía allá y que sí hubo videos y audios permanentes. Nuevamente, nada de fitness. Tú la invitaste a comer. Tú dijiste que ibas a ir a México. No vive. ¡Oye, yo pensé que más! ¡No, no! ¡Oye! Yo no, 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 no. Oriana, tranquila, tranquila. Pero pará, ¿qué te agarrás conmigo si estabas soltero? Tan mal que pensé que lo hice tan mal. Tenés para vengarte. Oriana, tranquila. Me hicieron un favor. ¡Cállate! Decir que te hicieron un favor, idiota. Sí, me hicieron un favor. ¡Cállate! Angie, escúchame. Las cosas es importante saberlas, es importante conocerlas. Pero sí, tampoco se sabe si es verdad lo que dicen. Yo no he dicho que... Yo no he dicho que lo que dice Melina del WhatsApp es cierto. Lamentablemente no tenemos las imágenes del WhatsApp. Luis las borró y la Melina tampoco las dejó o las tiene. ¿Tú estabas soltero en ese momento? Sí. Sí. Que ella me está preguntando si yo sabía el problema entre Melina y Oriana. No, no sabía quién era Melina yo. Yo hasta el día que no hablamos en ese cupé de que quién era Melina no sabía. Pero ahora reconoce que Melina no mentía con respecto al Facebook. No, no, todos los días. Era una charla también que yo le mandaba, ella me contestaba el otro día, ¿me entendés? Como que no era algo fluido de cuando vos tenés ganas de... No, pero fluido puede ser 100 veces al día o puede ser una vez durante 5 días seguidos, eso también tiene alguna fluidez. La verdad, la verdad, la verdad es que había cosas que no se las conté porque no las sabía, no me las acuerdo. Digamos, si fue hace 5 días, y a lo mejor sí me acuerdo qué me escribió. ¿Me entendés lo que te digo? Pero si ya hace un mes y medio o dos, no me acuerdo exactamente lo que pudo. Aunque vos me digas, sí, te está haciendo el tonto. No, no me digas en mi tonto. Puedes tener confundidas las conversaciones. No tiene nada de malo. Pero si estabas soltero. Y espérate, quiero tratar de entender más aún, Oriana, estaba clara que ustedes dos estaban terminados. Ella estaba en España y tú estabas en Santiago de Chile trabajando y estaban terminados. Sí. No, Iber, es tóxico. O era una distancia, un tiempo, un... No, es que pasa que nosotros sí nos seguíamos mensajeando, ¿me entendés? Seguís. Ya, pero espérate un poco. Es que mensajeando también ahí hay una diferencia porque mensajeando, mi amor, estoy en Chile, no sabes cuánto te extraño totalmente. No, 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 porque yo tuve un mes, un mes mínimo con Oriana bloqueada en el WhatsApp, ejemplo. Y Oriana mismo, no creo que sea una santa tampoco que estuvo con Alec. ¿Me entendés? Yo no sé si vivía con Alec. Claro, no, yo lo sabía. Vivía con Alec para darme bronca mío, se juntaron para salir y todo eso. ¿Y qué hago yo? Yo estaba peleado, no le puedo reclamar nada. No, po. ¿Me entendés? Y se lo dije de un principio, pero ella a mí sí me puede reclamar. ¿Y qué hace? Pero pará, si Alec reconoce que estuvo con Oriana, no le tenés que pedir perdón porque están a mano. ¿Vos estuviste con Oriana? Pero si yo sabía que estaba con Oriana. Hemos salido varias veces juntos, con amigos suyos y tal, pero ya está. En un grupo. Pero salieron. ¿No pasó nada? Te lo pregunto directo, ¿pasó algo? No. ¿Ni un romance? ¿Ni un beso? ¿Ni un remember? ¿Ni un abrazo? Nada, Alec. ¿Y por WhatsApp tampoco? ¿Ni que podríamos volver? ¿Ni que podría ser? Déjame pensarlo. Y ella siempre ha sido algo especial para mí. Yo no sé lo que llegué a hablar en esos tiempos con ella, pero yo no estaba con ella de pareja, ya te digo. Sí que la veía y tal, y había complicidad, pero ya está. Y en esa cercanía, ¿han habido momentos en donde has dudado de si efectivamente le importas o no le importas, como ella dice? Claro que le importo. Otra cosa es lo que muestra ella, pero es obvio que le importo. ¿La conozco? La conozco perfectamente. Luis, ¿cómo crees tú que es Oriana cuando tú no estás? Oriana con Alex. ¿Tienes dudas? Según ella, no. ¿Quieres descubrir lo que pasa, quizás, o lo que no pasa, entre Oriana y Alex cuando tú no estás? Sí, si te estás llamada, no me cambien. Por eso también no me molestaba que vea los mensajes fake, no me molestaba. ¿Te gustaría ver imágenes de Oriana con Alex o prefieres no verlas? No, sí, sí, sí. Sí, vamos a ver. ¿Y ya que estamos? Sí, vamos, dale, dale. Ya que ya estamos en el baile, bailemos. No, 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 no. No, 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 no. Perdona nuestros pecados.